Hola amigos de youtube que tal como están? Yo soy Santoyo y sean bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal En esta ocasión les vengo a traer una nueva Fawcett para poder ganar Chiba Inu de forma gratuita Totalmente gratuita Vamos a poder ganar Chiba ya sea realizando una Fawcett, un grifo automático Vamos incluso a poder minar Chiba con el recurso de lo que es el ordenador Vamos a poder ganar Chiba de múltiples formas Pero es una Fawcett que tengo que advertir y la advertencia la voy a dar un poco más adelante del vídeo Vamos a hablar un poco de esta Fawcett y todo esto va a estar a su propio riesgo Así que gente, si quieren saber cual es esta Fawcett para poder ganar Chiba, quédense que comenzamos con el vídeo Bueno gente, la Fawcett se llama Free Chiba Limited Es una Fawcett que probablemente ya hayan estado trabajando varios o algunas personas tampoco la habrán conocido Pero es una Fawcett que yo estuve pendiente desde el día que salió Me la envió un suscriptor el mismo día que salió Y en realidad este contador que debemos sacar está un poco averiado Porque la página está operativa desde el 8 de octubre Y hoy estamos a 20 El 8 de octubre la página realmente no me dio muy buena espina Pero estoy viendo que varios youtubers, en especial uno que yo sigo La ha subido y he decidido darle una oportunidad Pero les vengo a comentar los riesgos de esta página Aunque básicamente el único riesgo sería la pérdida de tiempo al no pagar Pero la Fawcett se ve más o menos creíble Pero en ciertas cosas no Ya que la Fawcett nos promete muchas ganancias en Chiba Las cuales veo un poco raras Vamos a ver las estadísticas de esta página Tiene casi 150.000 usuarios Más de 100.000 dólares pagados en Chiba Y tiene casi 1.000 retiros Según tiene 10 días en línea Esta operativa desde el 8 Deberían salir unos 11 Vamos a bajar y vamos a ver todas las formas en las que podemos ganar dinero en esta página Con un grifo Un grifo automático que vendría siendo como una especie de minería Acortadores de enlace, anuncios PTC, lotería, logros, tareas, ofertas, dados, concursos También tiene una especie de minería No una especie, una minería en la cual vamos a poder ganar Pero con los recursos del ordenador Vamos a bajar Nos habla sobre lo que se acerca de la página Las monedas admitidas Chiba Inu solamente Y los comprobantes de pago Como podemos ver La gente cobra en esta página Más de 15 millones de Chiba Más de 20 millones de Chiba Eso es un poco raro Y también hay que comentar Que cuando la página recién salió Te ofrecía hasta 4 millones de Chiba diarios Por tan solo ver anuncios Y acordadores de enlaces Por eso fue que en su principio No lo traje al canal Porque no lo vi tan confiable Pero ahorita han bajado Lo que es la ganancia Pero igual es una ganancia muy excesiva Porque con tan solo ver un anuncio Podemos ganar 5.000 Chibas Y los anuncios se han bajado Porque antes había 200 anuncios Y actualmente hay 40 50, 60 Actualmente podríamos cobrar Estas Chibas Sin referidos Ni nada por el estilo En aproximadamente En 15 días O incluso menos Incluso más Vamos a ver que las preguntas frecuentes Vamos a ver esta en especial Que no permite tener varias cuentas O varias cuentas en la misma red O sea que por Wi-Fi Y dispositivos Solamente vamos a poder tener Una cuenta Si se quedan dos Pueden correr riesgo De baneo En dicha plataforma Y podemos imitar amigos Y nos darán el 50% De las ganancias Esto es algo que también Lo vi accesible El primer día No como a la Fawcett Que traje de Chiba Fawcett El cual teaba el 10% Y lo que era la ganancia en Chivas Era un poco más justa Era un poco más coherente Pero vamos a darle Una oportunidad a esta página Ok ¿Cuál es el riesgo Que pueden correr en esta página? Que al final la página lo pague Y obviamente No le den sus Chivas Pero como podemos ver En las estadísticas Más de 700 retiros Y más de 100.000 dólares Pagados en Chivas Así que vamos a Decidir Vamos a darle Una oportunidad A Free Chiba Limited Y vamos a explicar Esta Fawcett Un poco más a fondo Para registrarnos Vamos a darle A registrarse Aquí vamos a introducir Lo que es el correo electrónico Un nombre de usuario Contraseña Confirmamos la contraseña Y aquí elegimos Por cual método de bot De anti bot Vamos a seleccionar En el caso siempre Prefiero el solve media Ya que es un poco más simple Colocar unas cuantas palabras Y darle a registrarse Aunque en este caso No me carga Pero normalmente Nos ponen unas palabras Y lo que tenemos que hacer Es reescribirlas acá Y darle a registrar Bueno una vez Que lo hayamos registrado Vamos a proceder A loggearnos Vamos a darle Al botón de login Y aquí vamos a introducir Lo que es el correo electrónico La contraseña Y vamos a esperar Que el solve media Cargue Ok Este es el solve media Vamos a transcribir Lo que sale acá Y le haremos A login Bueno gente Esta es la interfaz De la página De la Fawcett Realmente es una Fawcett Que se ve muy buena Muy bien preparada Muy bien hecha Se ve muy sencilla Tiene unos buenos sistemas Vamos a explicarlo Aquí vamos a ver Lo que es el balance Que tenemos en tokens Nos pagan en tokens Pero retiramos en chivas Y un token Equivale a una chiva Vamos a poder ver La energía La cual vamos a poder Obtenerla En los acortadores De enlace El balance El balance de depósito Que es el para poner Los anuncios En la página Y aquí para poder Retirar El mínimo de retiro Son 15 millones de chivas Para poder retirar Es muy sencillo Vamos a colocar acá La cantidad de chivas Que vayamos a retirar Vamos a colocar acá Nuestra wallet Nuestra dirección De chiva Bet 20 Aquí nos sale Por favor Usar Binance Smart Chain Wallet De Metamash Otro wallet Aunque también creo Que podemos usar Lo que es La wallet de Binance Pero para evitar Podremos enviarlo A True Wallet O a Metamash Eso ya quedaría A decisión de ustedes Y le daremos a Windrath Y de esta manera Estaremos retirando Ojo No sé en qué tiempo Tarda el retiro Tenemos la opción De los referidos En el cual vamos a ganar El 50% De lo que nuestro referido haga Aquí tenemos el link El cual lo vamos a poder Compartir con Nuestros amigos Aquí nos saldrá El usuario De nuestro referido La última vez que estuvo activo Y lo total Que nos ha dado Aquí en Auto Fawcett Que es una manera De ganar chivas Funciona como una minería En la nube En la que Cada minuto Que tengamos Lo que es La Auto Fawcett Abierta Nos darán 50 tokens Que equivale A 50 chivas Podemos hacer Lo que es La Fawcett manual Podemos ver anuncios Podemos ver Acortadores de enlaces Mientras tenemos Esta ventana abierta Y de esa manera Estaríamos ganando Muchísimas más Chivas Ok Vamos a esperar Que este contador termine Para que vean Que el archivo Se acredita Bueno y el contador Está terminando Vamos a esperar Y listo Se han añadido 50 tokens A nuestro balance Y el Lo que es la minería En la nube Si entre comillas Sigue Aumentando Sigue produciendo Esto lo vamos a cerrar Luego lo Ustedes pueden Dejarlo abierto E ir realizando Todo lo que les voy a explicar A continuación Tenemos lo que es La Fawcett manual En la cual vamos a retirar Cada 5 minutos 3000 tokens Que vendrán siendo 3000 chivas Y vamos a poder retirar 100 veces al día Vamos a poder Reclamar 100 veces al día Y esto del bonus Ya lo voy a explicar Un poco más adelante Ok Ya que A medida que vaya pasando El tiempo Vamos a poder incrementar Lo que es esta cantidad De chivas Por cada reclamo Para reclamar Es tan sencillo Como colocar Lo que son Estos números En este orden Por lo menos 1 1 7 7 Y 6 6 Vamos a colocar Aquí sobre media Ya que es un poco Más fácil Transcribimos Y le daremos A collect Your reward Y listo Se nos han acreditar Lo que son Los 3000 tokens A nuestro balance En 5 minutos Vamos a poder Volver a reclamar Tenemos lo que es La rueda de la fortuna Que para esto Necesitaríamos Energía Que como ya mencioné La vamos a obtener Desde los acortadores De enlace Vamos a poder Hacer lo que es Esta ruleta De la fortuna 100 veces al día Cada minuto Y tiene un costo De 3 de energía Vamos a esperar Que cargue Ok En este caso Aquí vemos Lo que es la ruleta Nos pide que coloquemos Estas palabras Que están acá En este orden En este caso Fox Leon Y Am Seleccionamos Cual va a ser El antibot Vamos a esperar Que cargue Bueno He decidido Cambiar lo que es El recachat B2 Estas son las recompensas Nos pueden dar Un bonus 50 chivas 100 150 200 100 1000 En 50 tiradas Estas son todas Las recompensas Vamos a realizar Lo que es el Cachat Y vamos a darle A spin Recuerden Nos quitan 3 de energía Cada cordador De enlace Nos da 3 de energía He tenido que hacer Una pequeña pausa Y poner el solve media Aquí está Vamos a ver Que premio nos ha tocado Vamos a ver En este caso Bueno Me han dado La cantidad De 100 tokens Y esto lo podemos hacer Como ya mencioné Cada minuto Necesitaremos 3 de energía Y lo podríamos realizar 100 veces al día Vamos Lo que es A la minería Aquí en la minería Podemos elegir Los hilos A los cuales queremos Trabajar Minar Y aquí elegir A la velocidad Que queremos Minar Y le haremos A start Aquí se nos irá A acreditar el balance Y para retirar Esto Necesitaremos Mínimo 50.000 chivas Las cuales van a ir A lo que es A nuestro balance Original Ok A balance Principal Tenemos como Como penúltimo Como antepenúltimo Los acortadores de enlaces El cual tenemos 44 cortadores de enlaces Disponibles En el cual vamos a ganar 174.000 tokens Nos van a dar 92 de energía Vamos a ver Por lo menos Este acortador No da 7.500 token Y 3 de energía Este acortador No da 3.500 token Y 1 de energía Y así sucesivamente Tenemos lo que son También los anuncios PTC Que tenemos 169 Esto varía En un momento Pueden tener 50 En un momento Pueden tener 200 En un momento Pueden tener 150 Si vemos Estos 169 Vamos a ganar 134.000 tokens Son de a 3 segundos 15 segundos 15 segundos 30 segundos Todo varía Y con tan solo Y con tan solo Un solo Un solo Lo que es Anuncio Nos darán 7.500 token Y todo depende Hasta 1250 600 250 100 token Así que los anuncios De arriba Tienen que verlos Rápidos Tenemos Tenemos lo que son Las tareas Como por último Los TAS Es donde vamos a tener Buenas ganancias De Chivas Por lo menos Si hacemos un video A YouTube Nos van a dar 5 energías 50 de experiencia Y nos van a dar 25 millones De Chivas Todas estas tareas Donde nos dan 10 millones 50 millones 10 millones Estas son 5 millones 1 millón 1 millón 1 millón 150 mil Así que estas tareas Pueden aprovecharlas Pueden hacer Si son creadores De contenido Esta es la tarea Perfecta Para ustedes Para explicar Lo último Lo que son Los bonos Como hacer Que nos den Más Chivas Por cada cortador Por cada Anuncio Por lo menos Los que saben Como es Fawcett Cada vez que subamos De nivel Nos van a incrementar Un pequeño porcentaje De bonus Por lo menos Si nos llegan a dar 1% más de bonus Y el anuncio O el acortador O la Fawcett Nos da 1000 tokens Nos darán El 1% adicional Del premio Que otorga Lo que es la Fawcett Acortador O anuncio O sea que En vez de darnos 1000 Nos van a dar 1100 O 1100 O 1500 Todo depende Del bonus Que tengan acá Así que Mientras más niveles Sean Más Chivas Van a ganar Gente Espero que me hayan Entendido Esta Fawcett Es muy sencilla Tiene muchísimas Formas en las cuales Vamos a poder ganar Dinero Vamos a poder ganar Chivas El mínimo de retiro Es muy alto Así que Vamos a poder Conseguirlos solos En menos de un mes Y si tenemos amigos Que también están interesados En esta Fawcett Vamos a poder ganar Mucho más rápido Ya que nos dan El 50% De lo que ellos Hagan Si te gustó este video Puedes darle like Comentar si tienes alguna duda De esta página Que con gusto te la estaré Respondiendo en los comentarios Suscríbete Si no le estás Que me ayudarías muchísimo Y nos vemos en otro video Chau 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 chau